¿Si conoce a Fiorella Retis? Pero yo creo que sí, porque en el tiempo que ellas estaban ahí en el programa, ya estaban en el programa, cambiaron de oficina nomás, las pasaron al frente, Erika ha ido un par de veces. Yo creo que sí sabe quiénes son, ¿no? Porque Fiorella Retis ahora, en este último tiempo, ha estado como muy cercana a Aldo, ¿no? Con el tema de los programas en YouTube y de los deportes y todo eso. Claro, todo el tiempo, todo el tiempo está ahí. De hecho, que tienes que saber quién es, tienes que verla, y me imagino que sabe que prácticamente ambas han hecho su carrera al lado de Aldo, ¿no? Porque las dos han hecho la carrera al lado. Pero de repente no las veía Erika como, digamos, no desconfiaba de ellas y tampoco del marido, ¿no? Es que creo que nadie desconfiaba de ellas porque tú las ves bastante inocentes. No las veo inocentes. Mira en ese micro como las veo, yo no las veo inocentes. Pero mira las caritas que tienen. ¿Qué caritas? ¿Tú no has visto? Pero espérate, mira. Mira, mira esas caritas. Pero eso tú le ves cara de inocente. Yo la veo. Mira, eso la ves sí cara de inocente. Sí. Mira, son unos ángeles. Sí, pero mira. Yo soy la mala mujer, la mentirosa, yo. Mírame con la boca de mi cara de rojo. Mira, mira, eso te parece. Inocente, bueno. ¿Y al costado quién estaba? Del portal. Más allacito, mira, del portal. Mira, eso te parece. O sea, yo te digo la verdad, Amalia, ¿será porque yo las he conocido chiquillas? Las veo inocentes. Las he conocido sin implantes. La veo, la veo inocente. Porque yo creo que en una relación de este tipo, clandestina, no solo el hombre tiene la culpa, lo tiene también la persona que lo permite. Pero ojo, y eso no es por defender a Fiorella. Fiorella es soltera. Ahí quien tiene todo el compromiso y los que tienen el compromiso y la deshonestidad son los hombres que son los casados. Claro, pero hay que quererse un poquito también para no meterte con un hombre casado. Y ser además clandestina, ¿no? Porque, o sea, someterte a un hombre casado que nunca te van a poder ver con él, que tienes que estar escondida. Yo a Fiorella Méndez no la conozco mucho, he compartido más con Fiorella Retis. Yo creo que más ha sido el despliegue de juerga, porque ella es bullera, bullanguera, le gusta bailar. O sea, el despliegue de la juerga y de la diversión, lo que le ha jugado en contra. O sea, el despliegue de la diversión, lo que le ha jugado en contra.